Música Adiós ríos, adiós fontes, adiós regalos pequeños Adiós vistas, adiós mil solos, no sé cuándo nos veremos Niña, terra, niña, terra, terra donde me ubrié Herminia, quinquero, blanco, piqueriñas que planté Música Prado, ríos, arboledas, pícaras que en un momento Pasarios fiadores, cancillas y unión contento Niña, estas cañales, nantes que harás tu lugar Campañas timbradoras, hay vecina de lugar Adiós ríos, adiós fontes, adiós regalos pequeños Adiós vistas, adiós mil solos, no sé cuándo nos veremos Niña, terra, niña, terra, terra donde me ubrié Herminia, quinquero, blanco, piqueriñas que planté Música Adiós, adiós gloria, adiós contento Besó a casa, ven a ti Besó al de nuevo loco, por un mundo que no fui Besó al mundo, por estrellas, besó a venga por lo mar Besó al fin, canto, en quiero que fui ver a lo de ya Música Adiós, 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 adiós Arriba Adiós, 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 renalos pequeños Adiós, fíjate, es mi sueño, no sé quién los creemos Miñaterra, miñaterra, terra donde me odié El viñal que quiero tanto, tiguerías que planté ¡Gracias por ver el video!